De acuerdo con CNN, Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walsh, como su compañero de campaña. Y nos acompaña ahora en el estudio a Marie Jordan de Bloomberg. Y es interesante, porque Harris tenía dos opciones muy diferentes para su compañero de fórmula. Elegir a un demócrata conservador con una postura firme sobre Israel como Shapiro, o elegir a un gobernador liberal de Minnesota con una postura de izquierda y tomó la decisión de inclinarse hacia la izquierda. Así es, y muchos dicen que ella es de izquierda, aunque se retractó de algunas propuestas políticas que mencionó cuando estaba en campaña en 2019 para obtener la nominación en las primarias demócratas, como la fracturación hidráulica, y ahora afirma que no quiere prohibirla. Así que, por ahora, eligió al gobernador Walsh de Minnesota, según CNN. Es el gobernador de Minnesota y este es un estado que tiende a votar por el partido demócrata, y está muy cerca de Wisconsin y de Michigan, y apuntan a que pueda representar a los votantes del cinturón manufacturero. Walsh ocupa el lugar de un hombre amable, con un estilo de vida rural, que se comunica de manera sencilla con el pueblo estadounidense, de hecho, en entrevistas o al interactuar con la gente en Minnesota, habla de manera muy natural. Además, este compañero de fórmula de Harris sabe llegar a los hombres blancos, y a las personas que posiblemente nunca tuvieron educación universitaria. Por lo tanto, creo que lo eligieron para equilibrar la fórmula electoral. Sabemos que querían incluir a un hombre blanco en la fórmula, y será Walsh. Él está en Minnesota y Harris es de California, por lo que Shapiro representaría otra costa. Correcto. Representan identidades regionales muy diferentes. Habría representado la costa este, ya que la oeste ya está representada por Harris. Y aunque no se decía abiertamente, los progresistas estaban en contra de la elección de Shapiro debido a su posición sobre Israel y cómo manejó la situación con los manifestantes pro-palestinos. Por lo tanto, es posible que Harris se haya inclinado por Walsh debido a este motivo. ¿Cuál es el papel de algunos de estos otros grupos interesados y del Congreso? Hablan de esta situación como diplomacia silenciosa en el Congreso en lo que respecta a Walsh y también están los sindicatos. Entonces, ¿cómo podrían influir estos factores en la fórmula presidencial? Creo que querían a alguien que pudiera suplir ciertas necesidades, y probablemente Harris fue quien tomó la decisión final de elegirlo. Es probable que crea que Walsh es fuerte en áreas en que ella no lo es. Y ya veremos lo que eso significa esta noche cuando hablen con los votantes del Medio Oeste en el evento de campaña. En lo que respecta a la fórmula de Harris, ambos candidatos acuerdan bastante en una gran cantidad de aspectos relacionados con la política. Mencionaste que es progresista. Respaldó las comidas gratuitas en universidades estatales, la protección del derecho al aborto en Minnesota y la atención médica para la afirmación de género. Es bastante de izquierda. Así que ambos tendrán que moverse hacia el centro si quieren ganar estas elecciones. Quiere garantizar los derechos para que niños y niñas en edad escolar puedan acceder a cosas como bloqueadores de la pubertad. Y esto es lo que se entiende por atención médica de afirmación de género. Lo explicaste muy bien. Ambos son de izquierda. Y lo que me parece muy curioso es que, en lugar de elegir a alguien más centrista o moderado como Mark Kelly, que tiene un perfil diferente, que es hijo de policías, fue astronauta y piloto de combate, y que tiene posturas más moderadas sobre ciertos temas como la seguridad en la frontera, Harris optó por alguien progresista como Walls. Y lo cierto es que la fórmula realmente no se está inclinando hacia el centro como yo había pensado. ¿Eso te ha sorprendido? No mucho, porque fuimos testigos del gran apoyo que el gobernador Walls había recibido por parte de los sectores progresistas. También tuvo un muy buen desempeño en términos de comunicación. De hecho, él fue quien acuñó toda esta idea de que los republicanos son raros, esas fueron sus palabras exactas. Cito sus palabras, Trump y Van son raros. Harris ha ganado popularidad entre la generación Z y en TikTok, por lo que ya ha demostrado ser un buen comunicador. Y también ha hecho un buen trabajo a la hora de atraer donaciones. Y siguiendo la misma línea de Kelly, que fue un astronauta, Walls también fue oficial de la Guardia Nacional, congresista y maestro. Entonces, no olvidemos que Walls tiene una larga lista de otras profesiones y roles que ha desempeñado en el pasado. Y creen que puede ser un buen comunicador en el centro del país. Quiero mencionar esto porque gran parte de la razón por la que pensaban que iba a elegir a Shapiro era para ganar en Pensilvania. Ahora que sabemos que no ha elegido a Shapiro, y que según algunos medios, Kamala Harris ha elegido a Tim Walls, esto significa que ganar Pensilvania será más o menos difícil. Bien, eso está por verse. La gente comenzará a preguntarse qué tan importante es la figura del vicepresidente. ¿Creen que no lo es? Sí, y qué importa quién lidera la fórmula. Sin embargo, en elecciones como estas en las que pequeños grupos de votantes pueden marcar la diferencia. Y si es como muchos creen que la elección se decidirá en Pensilvania, entonces tener a Shapiro podría haber sido una gran ventaja. Porque tiene excelentes números en Pensilvania, y es muy querido allí. Lo que podría resultar un tanto incómodo esta noche es que el gobernador Walls viajará en avión hacia el estado de Pensilvania para el comienzo de la campaña electoral. Harris lo va a presentar como compañero de fórmula en el acto, y será en el territorio de Shapiro. Lo bueno es que estará el resto del gabinete también para respaldarlo. Muchas gracias por la nota, Marie.